Oremos. Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a Santo Antonio Abad, para que te sirviera con una vida santa. Concebe enosco su intercesión, que sepamos pegarnos a nosotros mismos, para amarte así y siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con un signo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por tus siglos, por sus siglos de uno. Señor es de vosotros y con todo el Espíritu, que llegará al desierto de la gloria, que se consagra a Dios. Le damos a ti, Señor. En aquel tiempo se ha dicho como no a Jesús, si me preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de tu mano para obtener la vida? Jesús, te contesto. ¿Por qué me preguntas que es bueno? No solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guárdalos con tu camino. En el mundo, ¿cuál es? Jesús, te contesto. No matarás, no cometerás tu fe, no aprobarás, no darás tu testimonio. Jesús, borrar a tu madre y a tu madre y amar a tu hijo como alquimismo. Me gusta el supedir. Todo eso lo he conmigo. ¿Qué me falta? Jesús, te contesto. Si quieres llegar a los tres ciudades, vete donde tienes. Da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el tiempo. Y luego, vete contigo. A lo iré, si no es todo, se fue triste porque era rico. Jesús dijo a los discípulos. Él, difícilmente, ha dado un reino en el reino de los tiempos. Lo repite. Más fácil de eso, a mí no pasa nada por el otro de una mujer, que a un reino de entrar en el reino de los tiempos. Al oír uno de los discípulos diferentes contados. Entonces, ¿quién te salvaste? Jesús se les quedó mirando y deslizando. Para los hombres es imposible. Pero Dios puede fuerte. Palabra del Señor. No prefería el Evangelio en el correr del tiempo. Como muchos de los hogares, pues se tenía un cerdo para cuidar, para cuidarlo y ser el sustento de toda la familia. De ahí, se ha pasado a ser el protector y el control de los animales domésticos. Estir con los espíritus y yo a lo que sé, con la palabra del Espíritu Santo, las vidas y santificas todo. Y no creerás el encuentro sin pesado, para que ofrecer con hermosa conciencia y sin mancha, desde donde salen los hombres más tarde. Y no creerás el Evangelio en 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 el Evangelio. Por eso, Padre, os explicamos que esas clicas por el mismo Espíritu, estos dos dos deseos, para la palabra de Dios. De manera que sea, el cuerpo y santa de nuestro Cristo, y continuéis en todo lo nuestro, que nos mandó a hacer declarar nuestras bestias. El Evangelio en 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 el y el destituto ha acabado de dar un descanso. Dando gracias, el Espíritu Santo pasó a sus hijos. Tomá, en su evento de ustedes, porque este es el Espíritu Santo, el Sangre de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen, que será la palabra de todos nosotros, que son todos los mismos hombres, para que el Espíritu Santo se le caiga a Dios. Hacete su Dios por un tiempo. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, que es admirable en todas sus obras, esté con todos vosotros. Los animales, creados por Dios, habitan el cielo, la tierra y el mar, y comparten la vida del hombre con todas sus vicisitudes. Dios, que derrama sus beneficios sobre todo ser viviente, más de una vez se sirvió de la ayuda de los animales, o también de su figura para insinuar en cierto modo los dones de la salvación. Los animales fueron salvados en el arca de las aguas del diluvio y después del diluvio quedaron asociados al pacto establecido con Noé. El cordero pascual recordaba el sacrificio pascual y la liberación de la esclavitud de Egipto. Un gran pez salvaguardó a Jonás. Unos cuervos alimentaron al profeta Elías. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres y junto con toda la creación participan de la redención de Cristo. Al invocar por intercesión de San Antonio Abad la bendición de Dios sobre estos animales, alabemos al Creador de todo, démosle gracias por habernos elevado por encima de las demás criaturas y pidámosle que, conscientes de nuestra dignidad, vivamos siempre al amparo de su ley. Escuchemos ahora, hermanos, las palabras del libro del Génesis. Al principio, creo Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios, pululen las aguas un pulular de vivientes y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creo Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hizo pulular según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles, y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, todos. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra, para que ejerciendo el dominio sobre todos los animales, profesara la gloria del Creador. Proclamamos, proclamemos su alabanza diciendo, ¿cuántas son tus obras, Señor, todos? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que creaste a los animales, y los pusiste bajo nuestro dominio, para que nos ayudaran en nuestro trabajo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que para rehacer nuestras fuerzas, nos das como alimento la carne de los animales. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que para entretenimiento de tus hijos, nos das la compañía de los animales domésticos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que en las aves del cielo, alimentadas por ti, nos das una señal de tu providencia paternal, según las palabras del mismo Jesús. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que nos has dado a tu Hijo como Cordero, y has querido que en él nos llamáramos y fuéramos de verdad hijos tuyos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Bendito sea, Señor, que por medio de las más humildes criaturas nos atraes también a tu amor. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Oremos. O Dios, autor y dador de todos los bienes, que has hecho que también los animales sirvan de ayuda al hombre en sus necesidades y en su trabajo. Te pedimos por intercesión de San Antonio Abad que utilicemos debidamente estos seres necesarios para nuestra subsistencia. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un soldado acaso el regreso y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin vengan a la paz, que no abro a mi ser de alguna. Aleluya. 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 Deja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Grande es el Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Aleluya, aleluya.